Matt Roloff por fin ha mostrado su nueva casa de ensueño, la cual comenzó a construir a principios de este año, después de 5 años de planificación. En la foto mostrada de la casa de ensueño de Maddy Karen, se pudo ver la estructura de la casa uniéndose, con grandes ventanales del piso al techo, construcción de madera, columnas de piedra y un gran Porsche abierto. A través de las ventanas una hermosa puesta de sol golpeaba los pinos creando un brillo deslumbrante, pues este es el avance de la nueva casa de Maddy ensueño, como sabemos Maddy y Karen se casarán en unos meses, donde ambos ya están planeando la boda, la cual estará llegando el siguiente año. Donde hace unos días el hijo de Karen, reveló detalles de la boda de su madre, dijo que celebrarán una boda pequeña, donde tendrán recepción en la granja en la nueva casa, pero que Karen quiere la boda en Arizona o en Los Cabos México. Pues Mad, quien está ahora concentrado en la nueva temporada de Calabazas, ha mostrado su nueva casa, la cual ya va quedando. Ya veremos que más sucede, donde le seguiremos informando, de todos los acontecimientos que vayan saliendo de la familia Roloff. Pues tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!